No hay manera de explicar lo que siento hoy por ti Si en mis brazos tú no estás, me empiezo a perder Si en las sombras yo estoy, no me dejes caer Mis días para ti, la noche la tomaré Aunque pienso que contigo no hay mejor lugar en el que estar Solo quería comprobar lo que siento en la fiesta Todas las chicas se ven muy bien, pero solo hay una en mi mente La de ti, la tarde tú, la tarde mi, la tarde yo La de ti, la tarde tú, la tarde mi, la tarde yo La de ti, la tarde tú, la tarde mi, la tarde yo La de ti, la tarde tú, no quiero estar si no estás tú En medio de tanta gente te empiezo a fantasear Y la música ruidosa en tu voz se transforma Chicas lindas en la fiesta, viste para impresionar Pero solo el pensamiento hace que de ti me vuelva a enamorar Pienso que contigo no hay mejor lugar en el que estar Solo quería comprobar lo que siento en la fiesta Todas las chicas se ven muy bien, pero solo hay una en mi mente La de ti, la tarde tú, la tarde mi, la tarde yo La de ti, la tarde tú, la tarde mi, la tarde yo La de ti, la tarde tú, la tarde mi, la tarde yo La noche se empieza a envejecer Un momento ideal Aunque pienso que contigo no hay mejor lugar en el que estar Solo quería comprobar lo que siento en la fiesta Todas las chicas se ven muy bien, pero solo hay una en mi mente La vida da detrás La vida da detrás